Vamos a mantener los precios de las gasolinas, del gas, del diesel y de la luz. Sin un minuto, en términos de antes. Ahora, hay un poco de desajuste, porque estamos llegando, todavía hay del viejo gobierno que para poder no estar, no estar cumpliendo con las indicaciones y están llegando los recibos de luz con precios elevados. Pero todo eso se va a controlar, se va a regularizar. Está mi palabra de por medio. No va a aumentar el precio de gasolinas, de diesel, de gas, de luz en términos reales. ¡No!